En un enclave idílico, en plena naturaleza, es donde una familia de la aristocracia visigoda decidió hacer su palacio. Es un palacio, un precedente, lo conocéis uno todo el mundo, que es Santa María del Naranco, que sería el último y este sería de los primeros que se hace, un rascacielo de la época. Es la primera conclusión de los arqueólogos que trabajan en este yacimiento de principios del siglo VII d.C., conocido como el Yacimiento de los Hitos. Después de 40 años parado, vuelve a continuar las excavaciones y lo hace con fondos de la Diputación de Toledo. El poder colaborar, no solamente, como digo, económicamente, con esos 20.000 euros en un convenio inicial que seguirá reeditándose en sucesivas anualidades, yo creo que puede ser un atractivo no solamente cultural, sino también turístico. En principio se pensaba que estos muros formaban parte de un monasterio visigodo. Sin embargo, en menos de un mes de trabajo se han levantado 40 tumbas que demuestran que es un palacio donde la aristocracia visigoda pasaba sus últimos días. Es un panteón de tipo familiar. Una de las novedades de este yacimiento arqueológico es precisamente esta tumba ante la que nos encontramos. Estas dos arqueólogas están sumando los restos de dos cadáveres y el análisis antropológico de sus restos dará datos muy importantes como el género, la edad, enfermedades que pudieron sufrir en esta época, incluso las causas de la muerte. El Ayuntamiento Toledano de Arisgotas ya tiene abierto un pequeño museo para entender este espacio y en menos de un año quiere tener todo acondicionado para recibir visitas. Aquí podemos venir, ver el yacimiento, visitar las piezas que están en el pueblo y visitar ya este pequeño museo que existe, que no es el Guggenheim, pero es un museo digno que permite entender el espacio. Decenas de piezas decorativas que se han encontrado ya se exponen en el museo de esta pequeña pedanía de Orgaz en Toledo.